Hola, buenas noches. Arrancamos con la conferencia de prensa con el director de Infra TACC, Diego Coque. El primer turno es para Orlando Castellán. Adelante, Orlando. Gracias, David. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe Diego Orlando, que está en servicio informativo en deportes. Profe, ¿cuál es su análisis, su sentido del partido del día de hoy en este empate contra Guadalajara? Bueno, en principio es un partido difícil. Venir acá siempre es difícil, pero la verdad que el equipo entró con buenas sensaciones. Queríamos competir y competimos muy bien, entendiendo que es muy difícil cuando a los, no sé si van 8 o 10 minutos, ya tenemos un hombre menos. La verdad que es algo que nos está pasando y que te afecta muchísimo. Y valoro muchísimo la mentalidad del equipo de poder entender la situación, adaptarse, que no nos hagan un gol, estar ordenados. Y bueno, después también tuvimos la posibilidad de que echen a un jugador de Chivas. Entonces ahí se volvió a competir de igual a igual. Y cuando competimos de igual a igual, pudimos hacer un gol, si bien Chivas lógicamente es un equipo que juega muy bien y tuvo sus chances, competimos, nos pusimos en ventaja, quisimos aguantar el resultado, pero bueno, no se pudo. Y me llevo con la actitud, con las ganas, con el poco ambiente de alegría que había hoy, porque todos queríamos ganar, cosa que hace mucho que no pasa de no quedarnos conformes con no ganar en esta cancha. Así que me voy con la actitud del equipo, con el compromiso del equipo a seguir creciendo y mejorando, y sabiendo que hoy jugamos sin nuestro capitán y nuestro subcapitán. Así que queremos volver a poner a todos bien, esperemos no seguir sufriendo expulsiones, y seguramente cuando estemos todos bien vamos a competir cada día mejor. Continuamos con Hernando Múnz. Gracias, David. Buenas tardes, Diego. Gusto saludar a Ternaldo Moritz de ESPN. Diego, lo decías justo después del partido contra Querétaro, hoy pues otra vez una expulsión de VAR. ¿Cabe hablarlo durante la semana con tus jugadores? ¿Es un tema que sí se puede tratar, que sí se puede de alguna manera trabajar en ello, o es simplemente lidiar con esto de ahora en adelante, o sí lo tocas ese tema? Gracias. Yo creo que hay que entender los contextos, ¿no? El fútbol y el fútbol mexicano sobre todo se está desarrollando en este contexto. Sabemos que cualquier falta que sea arriba del tobillo puede ser expulsión, levantar la pierna puede ser expulsión, hasta mismo patear y cuando cae tu pierna queda arriba de la media y es expulsión. Así que, bueno, es con lo que convivimos y tenemos que ser inteligentes y tratar de evitarlos. A veces se puede, a veces no, pero tenemos que ser conscientes de eso. Así que, bueno, no queda otra que adaptarse. Oye, Diego, perdón, rápido nada más, si me lo permites, David. Decías el contexto del fútbol mexicano, tú, bueno, conoces a la perfección el fútbol sudamericano, ves fútbol europeo. ¿Crees que sí la VAR es muy diferente, Diego, en lo que acá es roja y en otros lados no? No lo sé, yo hablo por el fútbol mexicano que es donde estoy dirigiendo. Hoy el VAR, y el VAR es todo nuevo, el fútbol argentino creo que hace seis meses que está. Hoy el fútbol mexicano va evolucionando para estar cada vez más técnicos, digamos, no juzgar la intención. Si tu pie toca la media del rival es expulsión. Y bueno, es lo que hay y hay que adaptarse, un día te va a favorecer y un día te va a perjudicar. Gracias, Diego. Adelante, Armando González. Buenas noches, Diego Cuca. Armando González de Peguita al Pie. Sin duda alguna, un encuentro donde al final llegamos a ver como una cara de molestia. Por ahí hay algo que se trabajó en la semana y hoy no resultó. Cabe mencionar también las bajas como del capitán Aldo Rocha, por ahí las decisiones arbitrales. ¿Qué es lo que no le gustó a Diego Cuca del partido de hoy o qué fue lo que le causó algo de molestia? Muchas gracias, Cuca. Mirá, cada uno puede interpretar mi cara, pero yo estoy diciendo lo que sentí del partido y del equipo. Y acabo de decir hace un rato que mi equipo compitió y compitió muy bien y que nos fuimos con un tema de tristeza por no querer ganar. Y no es fácil ganar acá en esta cancha. El equipo se está acostumbrando a competir y a querer ganar. Lamentablemente con las expulsiones se hace todo mucho más difícil, muy difícil de poder sacar una buena conclusión. Pero no tengo duda de que mi equipo compite, de que está comprometido, de que están todos entregándose al máximo y ese es el camino para seguir creciendo. Continuamos con José María Garrido. Gracias, David. Profe, acá buenas noches. Oye, preguntarte, preguntarte, profe, por un lado, ¿qué mensaje te envió el equipo cuando se queda en inferioridad numérica y logra contener al rival de manera importante? Si consideras inclusive, ¿se vio mejor cuando se queda con uno menos que cuando se igualan las circunstancias? Y otra, has hablado mucho del tema del cansancio, sobrecarga física, mental, futbolística, pero ¿qué reflexión te deja que hoy el equipo es de los más goleados de la liga cuando tu trabajo ha reflejado que este equipo trabaja muy bien la fase defensiva y que le ha costado el tema del gol en contra, sobre todo, profe? Gracias. Mira, como decía hace un rato, el equipo tiene que seguir trabajando. Primero, trabajamos 10 días, tuvimos 10 días de vacación y trabajamos 10 días, y ya por segundo semestre consecutivo. Entonces, el grupo está haciendo un esfuerzo muy grande. Tenemos a Julio Furt, que estuvo 40 días sin entrenar, sin poder hacer nada, está haciendo un esfuerzo muy grande para querer volver. No está el capitán, no está el subcapitán. Santa María pidió el cambio y puedo seguir nombrándote cosas, pero no son excusas, son lo que nos está pasando. Entonces, la conclusión es que el equipo se entrega, el equipo trata de dar al máximo. Hay jugadores que a lo mejor no venían jugando y hoy tienen la oportunidad. Así que, bueno, ojalá que podamos seguir ayudándolos para que sigan creciendo y aportándole al equipo. Yo siento que todavía el equipo tiene mucho más por dar y que el nivel más alto de competitividad todavía nos queda un poquito lejos. Todavía tenemos que trabajar mucho más para poder encontrarnos a todos en el nivel más alto. Última pregunta, Omar Pérez Campos, adelante. Gracias, David. Profesor, buenas noches. Oiga, como usted sabe, en la tabla, tanto cuando le va uno bien, malo, regular, la tabla entiende de puntos, no de circunstancias, ¿no? Con todo y que hoy no se ganó, existe la posibilidad de que se acabe en zona de repesca esta jornada, pero a la altura que va el torneo, ¿ya podría empezar a ser una meta, profe, por los puntos sumados, pelear la localidad en la repesca? ¿O usted todavía tiene fe de que pueda alcanzar para pelear uno de esos puestos directos como se dio en el bicampeonato? Mira, mi objetivo es poner al plantel lo más rápido posible, de la mejor manera posible. Y estamos pasando un montón de situaciones, ya sea expulsiones, lesionados, pero estamos trabajando al máximo todo el cuerpo técnico, el staff, para que estemos todos al máximo. Si estamos todos al máximo, no interesa si jugamos repechaje o jugamos lo que sea, porque seguramente este equipo va y gana. Entonces yo confío mucho en mis jugadores, confío mucho en mi equipo, confío mucho en mi cuerpo técnico, y vamos a trabajar al máximo para encontrar ese equipo lo más rápido posible y en el mejor momento del torneo. Gracias a todos, que tengan buena noche.